Nuestros ejecutivos, amigos, Lucho Pizali y nuestro amigo, se me fue tu nombre, Lucho Vidal, muchísimas gracias Lucho, ellos son de Brasil y Perú, trajeron la nueva tecnología TAGPOI al Perú, ¿cómo estás Lucho? Bien Andrés, hola Yosetti, estamos trayendo la nueva tecnología en el mundo, esta es la cuarta generación del internet y este dispositivo que se llama Beacon, que es de Tagpoint, lo que hace es aproximar a los clientes de los negocios y a través de este dispositivo nosotros podemos conseguir ofertas, descuentos en las empresas y las empresas pueden ofrecer los mejores servicios a través de este dispositivo. Yo quiero contar una anécdota, quiero que todos se bajen de una vez, ya, 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 esta aplicación, cuando los extranjeros vienen al Perú lo primero que hacen es van a Larcomar, bueno yo siempre paso por Larcomar y automáticamente llega a mi aplicación toda la información de tiendas, el cine, las ofertas, así que tienen que descargar Tagpoint porque cada vez que pasen por diferentes centros comerciales van a poder tener toda la información necesaria y usted, si tiene un negocio, tiene que comunicarse con Tagpoint para que puedan todos, todos tener la información de su negocio. ¿La central ha pedido los teléfonos? El teléfono, la central telefónica es 725-8008 y bueno, nuestra página web y el correo electrónico es informes arroba tagpointperu.com. Tagpoint del Perú al mundo entero, muchísimas gracias, gracias amigo de Brasil, gracias Tagpoint, y muchísimas gracias. Y ya llegó, ya estamos. Antes de presentar quiero decirles que Clínica San Pablo, la clínica número uno del país, gracias Clínica San Pablo por todo, cuando Yoseti sufrió el accidente, estuvo internada cuatro o cinco días con los primeros médicos que tiene la Clínica San Pablo, más de 40 especialidades, eternamente agradecidos. Gracias Clínica San Pablo, de verdad que una atención de primera y me sentí muy cuidada y como en casa, de verdad. Y ahora sí, ahora sí, es que estamos súper emocionados. No, es que más emocionado estoy yo, porque cuando escuchen la voz de la gran Bartola, ustedes se imaginan cuando, es que vamos de a pocos, porque con Bartola hay que ir de a pocos. ¿Qué pasa con Bartola? Cuando ella empieza a cantar, o sea, Gisela escucha pero hasta la esquina de América Televisión. Cuando ella comía, porque la palabra creo que es el bozarrón, como se habla, ¿no? Criollamente. Criollamente, ¿no? Porque, ¿sabes cuando, por ejemplo, cuando yo voy a Las Peñas a escuchar a Bartola, estoy comiendo un anticucho afuera, a la vuelta, a la esquina, y la mujer, Gisela. Y sin micrófono. O si no, la gente cuando recién quiere entrar a La Peña, primero escuchan, ¿no? O sea, desde su casa. ¡Que aún la quiero, que aún! Dios mío. ¿Ustedes se imaginan ver ahora a Bartola, exitosa en su programa en Canal 7? Nosotros siempre vemos Canal 7. ¿Cómo se llama, señora? Una y mil voces. Todos conectados con la una y mil voces. Pero tranquilos, porque ya llegó la gran Bartola. Una morena espectacular. Una de las voces más importantes de este país. Señoras y señores, ya está en el set central de Porque Hoy es sábado con Andrés. La gran Bartola, ahora y aquí. ¡Adelante, Bartola! ¡Aplausos! 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 Ahora y aquí, mirando, mirando a los ojos, quizás pueda repetir la mentirosa historia. Que cuentas por ahí, que yo soy la culpable, que seas infeliz. Ahora y aquí, donde pequeñas cosas nos hicieron vivir. Donde hoy, donde hoy nos duele tanto poder admitir, que todo se perdió, que ese no fue el amor. Ahora y aquí, donde me dijiste cosas que no puedo repetir, como mujer que amó. Donde estoy muriendo por romper el hielo, al que encadenía mi corazón, para no gritarte que te sigo amando, más allá de toda la razón. Ahora y aquí, y si algo te queda de lo que fue un día, ese inmenso amor que nos unió. Dime cosas dulces mientras te la lluvia, en toda una nostálgica canción. Y la noche triste, larga, interminable, se lleva nuestro adiós. Ahora y aquí, porque esto es Sábado con Andrés. Miguel Díaz. Ahora y aquí, donde me dijiste cosas que no puedo repetir, como mujer que amó. Donde estoy muriendo por romper el hielo, al que encadenía mi corazón, para no gritarte que te sigo amando, más allá de toda la razón. Ahora y aquí, y si algo te queda de lo que fue un día, ese inmenso amor que nos unió. Dime cosas dulces mientras te la lluvia, en toda una nostálgica canción. Y la noche triste, larga, interminable, se lleva nuestro adiós. ¡Muchísimas gracias Andrés! ¡Muchísimas gracias Andrés! De rojo y blanco todos. Muchísimas gracias. Como te gusta, por favor, pasa acá a este rinconcito maravilloso, íntimo. Gracias a tus músicos maravillosos. Gracias chicos. Dios mío, Bartola. Mira, ella siempre... Y ya te voy a contar lo que me ha dicho Miguel Díaz. Ah, no, que vas a cantar en una y mil voces seguro. No, no, voy a cantar yo en una y mil voces. Primero, decirte que no tengo palabras para agradecerte, porque tú sabes que siempre quise tenerte. Siempre. Llevo muchísimo tiempo detrás de esa gran Bartola de tenerla aquí en el programa. Bendito sea Dios, gracias por venir. Gracias, me siento bien halagado, muy halagado. Gracias a ti, Andrés, por la oportunidad que estás dando a cada uno de los artistas, sobre todo Andrés, con esa sensibilidad de artista, dándole el lugar que les corresponde. Vi la semana pasada a Eva en toda su magnitud, a Cecilia Bracamonte, a Marisol, a todos ellos dándole, no, 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 no cosas feas, sino cosas bonitas. ¿Sabe lo que me dijo Eva John de ti hoy en la mañana? Me dijo de que le dijera al país que tú le dabas oportunidades a todos los jóvenes talentos de la música criolla, que no lo hace nadie. Por eso, te rindo un fuerte aplauso, por también ayudar a todos. Me dijo eso ella, me dijo, sabe Eva John, que me dijo eso en la mañana de ti. Eva sabe cómo la quiero, Andrés, Eva sabe. Y también me dijo que coleccionabas piolines. También colecciono piolines, pero más allá, te quiero decir, siempre le voy a decir al público, le voy a decir al Perú y le voy a decir al mundo. Hemos tenido seis grandes que ya no nos queda ninguna. Tenemos un ícono maravilloso que es Edith Barieva, ha sido el gran referente para toda la juventud, para que esta música criolla se siga cantando. Por eso, tenemos nosotros que darles un gran agradecimiento, un gran aplauso y al César, lo que es el César, papi. Si Eva no hubiera hecho tantos éxitos, los jóvenes no quisieran cantar nuestra música porque ya con las viejas glorias se hubiera ido. Vamos a hablar lo que es cierto. Y no es echarnos flores, sino es que darle reconocimiento a quien reconocimiento merece. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso y qué sencilla! ¡Qué lindo! Bartola, la primera pregunta que me gustaría hacerte, eres la única criolla que tiene un programa de televisión hoy por hoy. ¿Cómo te sientes? Yo me siento orgullosa de ser la depositaria de este programa. Agradezco a María Luisa Málaga, la presidenta del directorio, que me llamó y me dijo Bartola, y yo realmente, Andrés, he cantado mi pasión en la música criolla, pero nunca pensé conducir. No lo conduzco. Yo presento con mucho cariño a cada uno de los artistas que desfilan, que algunos con 10, 20 años nunca conocieron un set de televisión tan hermoso como el tuyo. Déjame felicitarte. Y el set que tiene TV Perú y RTP para la gente joven. Nos han permitido un taller y de verdad me siento orgullosa de eso. Bueno, la presidenta María Luisa Málaga. María Luisa Málaga es la presidenta de... De IRTP. De IRTP, un saludo para usted. Y fue muy acertado que esté Bartola, porque le da mucha cobertura a todos los talentos para que no muera la música criolla. Les cuento más a través de la cadena sur, que nos ven en 17 países desde el Perú. Adriana Ester Dávila Bartola. Se inició como cantante en las caravanas culturales organizadas por Marta Chávez. La peruarísima. Siendo la ganadora del concurso, inicialmente era conocida como Estercita Dávila del Perú. La estrellita del sur. La estrellita del sur. Qué linda. Tenía 15 años también. Qué belleza. En el local, ¿el plebeyo era? Así es, el plebeyo. No, me inicié, que me pagaron mis 150 soles. Mi plato de frejoles con su saltado y mi, ¿sabes qué? Mi chilcano de guinda en la Peña Pollo de Barranco, don Mario Pollo. Qué rico, ya estamos entrando en cosa de peña. Ahora, Augusto Polo Campos fue quien te puso Bartola, en homenaje a una destacada lanzante folclorista de marinera. Bartola Sancho Dávila, y eso fue aquí en el Canal 7 cuando estaba de gerente el señor Mesa. Y Augusto me trajo acá y me presentó cuando era el tiempo de Danzas y Canciones del Perú. Mira qué programa y no se han vuelto a repetir. Danzas y Canciones, animadora Tania Libertad, Cecilia Bracamonte, el carrieta Jorge Pérez, Nicomedes Santa Cruz y nuestro querido Rafael Matallana. Mira ese quinteto adelante presentando, no jóvenes valores. En ese tiempo no se necesitaban muchos jóvenes valores porque teníamos los valores más resaltantes de nuestra música peruana. Ahora quedan muy pocos, ¿no, Bartola? Ya no queda casi nada. Por eso es que tenemos que trabajar de abajo. Tú tienes influencia, casi el Canal 5 es tuyo, Andrés. Me acaban de decir que el Canal 5 es tuyo. Que pongan un programa criollo acá. Mi gerente, mi gerente general, a quien amo, a quien adoro, a quien respeto, porque es mi jefe, el señor Bigot, que nos permite, nos permite todas estas gollerías. Él es el señor Bigot. Un aplauso para mi jefe, maravilloso. Y ahí, mire lo que ha dicho Bartola, jefe, ¿eh? Eva, con un programa de 12 a 3 de la tarde, de 1 a 3 de la tarde. Bartola, gerente, señor Bigot. Bartola dice que Eva, ¿a qué horas va Eva Young? De 1 a 3, me quedé de una hora para salir yo, para arrancar yo. Entonces ya les traigo a todos los chicos ya ensayados acá. No, de verdad. Puedes dobletear del 7, cruzas. No, yo cruzo inmediatamente. Por supuesto. Es que mira, Andrés, el que Eva tenga, la señora Cecilia Barraza tenga, la señora Cecilia Bracamonte en otro canal tenga un programa criollo. No nos disminuye, suma. Claro. Suma para esta cultura inmaterial que no se puede perder. Me encanta, me encanta. En 1974 grabó en su primera disquena Solo Radio. Mira, toda una historia maravillosa entre sus interpretaciones. Más destacadas son Cuando llora mi guitarra. Ah, corazón peruano. Me encanta. Nostalgia, por favor, a capela regálame un pedacito de nostalgia. En silencio total, señor director. Solo la voz de Bartola. Y vamos a pedirle, Andrés, al señor Edgar Marchand, que es un extraordinario pianista. Su papá toca mejor, pero él no lo trae. Bartola, ella es así. No, yo no, soy criolla. Usted se imagina. Eso es lo que no tenemos que perder. Mi padre conoce a tu mamá. Sí. Don Víctor Dávila. Sí. Don Víctor Fernández Dávila conoce a tu mamá. Es cierto. Que cuando iba a visitar a mi madrina, Georgina Bernaola, Lazo Bernaola, esposa de don Rómulo Bernaola, allá en Lima. Todos mis tíos me los han nombrado y es verdad, mi madre está, no, es que es cierto, mi madre está en el cielo y yo crecí en mi vida, mi mamá diciéndome orgullosa y te lo dije un día. Sí. En una peña le dije, Dios mío, yo quiero ver a Bartola y era mi sueño ver a Bartola, a Bartola. Porque tú te imaginas, mi mamá, que está en el cielo y no me deja mentir. Yo tenía siete, ocho años, nueve años, diez años y mi mamá, tu tía Bartola, tu tía Bartola. Sí, porque mi mamá. El orgullo, tu tía Bartola. Y yo le decía, mamá, tú sabes que de niño nos acostumbran a decir, tu tío, tu tío. Pero sabes que no somos, es que no es mentira, porque tu mamá con mi madrina Georgina. Claro, mi tía Georgina. Lazo, Lazo, era medio hermana de tu mamá. Claro. Así que no te hagas el gracioso que de familia eres con mi papá. Así que eso me lo contó mi papá ahora. Carajo, somos, tú eres, o sea que somos nosotros. Somos nosotros. Y aparte de que tu mamá. ¿Mi prima? Claro, mi mamá. ¡Mi prima Bartola! Tú sabes que tú eres la manager. No, es que estoy hablando acá con la manager un ratito, porque al ser, tú un poncho nomás. Porque escucha, mira, o sea, al ser prima, familia, o sea, tú sabes que ya tengo descuentos para los shows de Bartola. Tú sabes que tienes... No, hay esa... Claro. Yo tengo, yo me... Y tu papá me contó, mi papá siempre me contó, yo conocí a tu mamá cuando he ido al callejón allá por Quilca, que tu mamá era una persona bellísima. Mira qué rica, mira, mira ella. Bellísima. Al callejón por Quilca. Sí, bellísima, me dice, era bellísima la mamá de Andrés Mey. Sí. Muy, muy linda, me dice. Doña Olga Grados de Hurtado. Así es. Sí, mi mamá, yo veía las fotos de mi mamá, bien ella siempre, elegante, guapa mi mamá, sí, bonito. Y tú sabes que cuando... Hermana Quila. Dios mío, sabe todos los nombres de mi hermana, Quila. Pero escúchame, es que estoy... Es que tú no... Cuando hablas con Bartola te sientes así como ya que estás en la casa, señoras y señores. Pero lo que pasa es que, Andrés, siempre hemos metido en un estereotipo a los artistas como que solamente somos artistas y esta es nuestra única vida y no saben que detrás de ellos tenemos una vida tan hogareña, tan de amigos, tan de gente que uno ama y, bueno, yo sigo siendo la misma de siempre, salí del callejón de la avenida Surco 410, interior 3, junto al baño, al canio, no tenía agua. Este, pero en mi callejón lo adoro, lo adoro. Hemos ido superándonos, pero nunca se olvida de dónde uno sale, Andrés. Qué lindo, maravillosa Bartola. Ha interpretado esta mujer maravillosa diferentes ritmos, música criolla, tangos, bolero, huarachas de la sonora matancera. Ha realizado exitosas giras por todos los Estados Unidos, Francia, Alemania, España, Canadá, Japón, entre otros. Señoras y señores... Te canto nostalgia. Maestro, por favor, solo una nota. Quiero emborrachar mi corazón para matar un loco amor Que más que amor, que más que amor, es un sufrir Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día, porque causa siempre es mía, esta cruel preocupación Quiero por los dos mi copa alzar, para después poder brindar por los fracasos del amor Nostalgia de escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca, como un fuego, su respiración, angustia De sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablara de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud Señoras y señores Señoras y señores Quieren conocer más De esta espectacular mujer Adelante tape Una imponente voz, pero melodiosa Retumbaba en el callejón de un solo caño en su recordado y querido barranco Una voz que podía entonar no solo frases, sino versos, prosas y rimas Una voz que nacía acompañada de una guitarra y un cajón Para convertirse en la voz del criollismo Esa voz solo la tiene aquella mujer que canta con todo el sentimiento No solo al Perú, sino también al amor y a la vida Ella es la gran Bartola Esther Dávila Nació un 8 de junio en Lima, Perú Desde muy niña siempre estuvo apegada a sus padres Recibiendo el mismo cariño junto a sus ocho hermanos La economía en el hogar de los Dávila no era de las mejores Pues la humildad era lo que primaba en la familia El arte del canto lo aprende porque su madre siempre tenía un tema a la hora de hacer las labores del hogar Para la pequeña Esther, la voz de su madre era la mejor con melodía y sobre todo con sabor y encanto Ya a los 15 años y sabiendo que tenía talento para el canto La joven Esther no pudo sucumbir a la tentación de escaparse del colegio para ir en busca de un escenario Que justo se encargaba de descubrir nuevos talentos para la música Era la caravana cultural Tupac Amaru Quien la organizaba era la conocida Marta Chávez La peruanísima A toda costa logró que la escucharan causando una grata impresión Pero lastimosamente su madre se entera de su falta en el colegio Recriminándola y rompiéndole la cuchara contra la pierna Pero eso no la amilanó pues su sueño era ser cantante Y fue la misma Marta Chávez Quien la buscó en su propia casa para convencer a su madre Y así le permita cantar Logrando de esta manera ganar el concurso y llevarse un super premio Al fin su madre recién entendía que su hija tenía talento Así nacía Esthercita Dávila del Perú Gracias a eso y a la ayuda de su ahora madrina Marta Chávez Comienza su carrera musical cantando en peñas y diversos escenarios Pero es invitada nada menos que por el conocido cantante El Carreta Jorge Pérez Al programa Danzas y Canciones Ahí es escuchada por Augusto Polo Campos quedando impresionado Y bautizándola como Bartola En honor a la bailarina de marinera Bartola Sancho Dávila Así nace la gran cantante La voz que ha paseado su talento por diversos países en el mundo Siendo nuestra embajadora musical Ganando premios con decoraciones de diversos lugares Por sus trabajos discográficos Su público siempre está en contacto con ella por el trabajo que tiene en Radio La Inolvidable Así como vista por miles de televidentes en su programa Una y Mil Voces por Canal 7 Por su versatilidad ha podido interpretar diversos géneros musicales convirtiéndola en una artista completa Además ella cada año realiza obras sociales para llevar un poco de alegría a los niños más necesitados Sin duda alguna su perseverancia, sus sueños y su talento hizo que se convierta en una de las más grandes del criollismo Dejando su nombre como el emblema de nuestra cultura y tradición peruana Ella es la gran Bartola Toda una trayectoria espectacular de Bartola, me encanta Qué lindos tus papás Sus sillones maravillosos Ay, imagínate, esos fueron los primeros que le regalé yo a mi mamá Mira tus toallitas que te hice Con tu nombre Ay, qué lindo Mira, mira esta que te he hecho Mira esa monería Mira de mi pro... Para ti Tus toallitas Qué belleza, por Dios Sí, una monería, tus toallitas Por favor Yo, 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 acá te pongo, acá te pongo todo ¿Cuál vas a usar hoy? O voy a usar esta Esta de acá El signo del Perú Ella sí, es tu cabalá Siempre En todas mis toallas Yo siempre, porque me siento orgullosa Porque me siento peruana Cuando me dicen, ¿cómo celebras 28 de julio? Yo todos los días siento una peruanidad Es lo que me da fuerza para seguir adelante Por el amor tan grande a mi patria Por eso veo, Andrés, que poquito a poco El programa ha ido, tiene un auge increíble La gente te quiere Hoy día muestras el otro lado del Andrés Surtado La modestia, la generosidad El don de ayuda Esas son perlitas que la gente no conocía Y que hoy día sabe de este Andrés Gracias por tus palabras maravillosas Como la gente no sabe tan bien Ni tú tampoco Que tengo una sorpresa para ti Que quisiera que por favor ingrese Y quédate acá tú Que yo lo voy a traer Un segundito, por favor Gracias Puedes bailar esta pieza, por favor ¡El papá de Barzola! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué elegancia! ¡Qué elegancia! ¡Qué elegancia! ¡Qué elegancia! Víctor, maravilloso, ven acá, ven acá, pero mírenlo a mí, y justo diciéndole yo a Bartola, cuando estabas en el reportaje, Víctor, 87 años, bien parado, Víctor, ahí, tú bien ahí, tú, a mi papacito, hablábamos la semana pasada, me acuerda mucho de mi mamá, doña Olga Grado de Hurtado, o sea, todos nosotros tenemos, hemos sido primos, y más que primos fuimos amigos, o sea, somos familia, mi mamá se fue al cielo y se mataba diciéndome, tu tía Bartola, porque tu tía Bartola es el primer maletro de Georgina, de mi tío Georgina, de sus hijos, de Benigno, y de Benigno, ¿no te digo todo? ¡Pima! ¡Dios mío! Mira, mira, me conoció chiquitito, todo cagado estaba, a mí, a mi hermana, yo, y aquí, la Raquel, a todas, Dios mío, tú quédate para disfrutar de tu hija como lo disfruto yo de mi prima, señoras y señores, seguimos con la gran Bartola, Callejón de un solo caño, acompáñame acá. ¡Papá, se me colgó, vamos! ¡Papá, se me colgó, vamos! ¡Papá, se me colgó! Hoy día se estremece como antaño, el viejo callejón de un solo caño, con el repiquetear de casta, y siguen las guitarras con sus trinos, quitando el sueño a todos los vecinos, y siguen, y siguen, y siguen las guitarras con sus trinos, quitando el sueño a todos los vecinos. ¡Papá! 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 Y sigue, y sigue, y sigue. Y sigue, y sigue. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y ella colecciona elefantes, y yo para que tenga. ¡Oh, qué belleza! ¡Pero qué belleza! ¡Lindo, lindo! ¡Qué bello! ¡Muchísimas gracias, Andrés! Nos coleccionamos elefantes. Yo también tengo... Y lo ponemos de potito mirando a la puerta. Así es, así es. Ese es para ti. Muchas gracias, Andrés. Un detalle para que lo tengas. Yosetti, por favor, guarde el elefante. De la tía, de tu tía. Claro, de tu tía ella. Guarda el elefante de la tía. Muy bien, muy bien aprendida. Cuéntame, Andrés. Tenemos que sacarle el jugo a Bartola. Primero una capela y de ahí entramos con tu guitarra. Por favor, país, país. Señora, tome asiento. Músicos. Arranca, tú sabes, como ella lo sabe. Y es... Señor Bigotas, a la gerencia del canal. Escuchen, ¿ah? Es cierto, por favor. El programa criollo aquí en el 5. Ya está. Gracias. Vamos a empezar con la guitarrita de Ramirito Aldana. Todos los músicos de una y mil voces hoy día quisieron acompañarme. Gracias a la gerencia. Saludos para los chicos de mil voces. Gracias por estar acá. Gracias, Ángela. Gracias, Ángela. Con mi alma destrozada comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra te deja oír su voz. Llora, guitarra, porque eres mi voz de dolor. Gracias, Ángela. Gracias, Ángela. Que si no viene mi amor, que es solitaria sin su cariño, que es solitaria sin su cariño, que es solitaria sin su cariño. Tú que interprendas en tu vibrar, tú que recibes en Cuba, en tu madero y alto, tú eras conmigo. Bien, señora, pida que regrese, pero yo le digo así. ¿Cómo es la cancha de que ella tiene la conductora de televisión? Ella sabe, ¿no? Para, las hace cantar, regresa, hace lo que quiere. Miren, miren, déjala ella. Ya me voy, ¿no? Sí, ya puede. No, quédate ahí porque vas a... Vamos a disfrutar este momento. No se lo digan a nadie para Andrés. Después Andrés ya... Ya de aquí me voy con Andrés y después Dios verá. Y dile que aún lo quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor, mi amor no tiene consuelo. Que es solitaria sin su cariño. ¡Sin micro, señores! ¡Sin micro! 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 ¡ Es un gran escándalo, por favor. Esther, no te digo, yo pienso que porque hoy es sábado con Bartola. A las doce, en un y mil voces todas me siguen ya. Ya estás linda. Bartola perdió. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar. Mi quebranto, tú que recibes en tu madero. Mi llanto, llora conmigo. Y llora conmigo, si no lo vieras, volver. Mi llanto, llora conmigo. Mi llanto, llora conmigo. Mi llanto, llora conmigo. Señor, el presidente del directorio del Canal del Frente, amigo de Canal 7, el próximo sábado sigue Bartola. Unos cuatro sábados, el señor Bigot, gerente general, le ha mandado el cheque. Me ha dicho, para ti y para todos tus músicos, amor de mi vida. Mira, prima hermosa, bella, Bartola. Homenaje a una de las intérpretes más destacadas de la música peruana con más de 45 años de trayectoria. Adriana Esther Dávila Bartola, Panamericana Televisión. Y por qué hoy es sábado con Andrés, para que lo tengas humildemente un pedacito en tu corazón, uno de los rinconcitos. Y yo sé que te has entrega, mi reina preciosa, para que te siga adornando tu color rojo maravilloso para ti. Qué lindo tener. Señor, no solo me llevo este presente y estas flores, Andrés, que de repente pasa el tiempo y siempre uno lo mira con cariño. Pero el amor, este calor, este sentimiento, este verdadero sentimiento, valga la redundancia, uno se lo lleve en el alma. ¿Saben por qué? Porque el corazón es solo un órgano de nosotros, el alma es lo que nunca, es lo que trasciende. Y ahí me lo llevo yo, este sentimiento maravilloso que hoy día le has regalado a mi padre y a la que amo. Te rindo homenaje en nombre de todos los peruanos que están aquí con sus camisetas blanca y roja para decorar. Porque amas el color rojo, porque amas el color patrio y porque le cantes toda una vida hasta cuando Dios le permita al Perú. El final de Esther Dávila Bartola, viento, el aplauso para ella, permíteme Bartola. Porque cuando Chacalón canta, los cerros bajan. Escucha, Iosetti, escucha esta. Te he visto bailar, papi, espérame un segundo, siéntate ahí, no te me vayas a cansar. Yo lo llevo, yo lo llevo. Andá con tu abuelito, andá con tu abuelito, Iosetti. Yo termino. Y dice así, maestro, Miguel Díaz, mandamiento. ¡Opa! Y esto vuelve a ser como ayer, y esto vuelve a ser como ayer. Como aquellos días en que yo vivía, junto a mi morillo, con la madería. Como aquel espante, tan solo el abrillo, que en esa pobreza, que me hizo él. El abierto vuelve a ser como ayer, para sentir el comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia. ¡Se ha reasonado que tenía que ser como ayer y el comienzo de mi vida, pertenecerle. ¡Siempre ahí! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ajá, adiós! ¡Ajá, adiós! El abierto vuelve a ser como ayer para sentir el comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia. ¡Ajá! 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 ¡Gracias Bartola! ¡Gracias Bartola! ¡Gracias a Tiendre! ¡Gracias a Tiendre! ¡Gracias! ¡Mil gracias! Y soy feliz porque ahora somos tu sobrina y mi prima. ¡Señoras y señores! ¡Gracias! ¡Hasta el próximo sábado! ¡Hasta el próximo sábado! ¡Si Dios lo permite! ¡Con la gran Bartola! ¡Gracias señores! ¡Gracias! ¡Gracias Bartola! ¡Gracias!